El alcalde José Ignacio Landaluce y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Manuel Delgado, han renovado un año más al convenio de colaboración suscrito entre la entidad y la institución municipal al objeto de dar el mayor realce y promoción posible a la Semana Santa Algecireña. En virtud de este acuerdo anual, el Consejo Local gestiona la subvención municipal que otorga el Ayuntamiento para sufragar los gastos derivados de las semanas ante la distribución entre las cofradías de la ciudad. La colaboración municipal se extiende también a la prestación de servicios especiales a través de varios departamentos del Ayuntamiento. El alcalde agradece el trabajo de las cofradías especialmente en cuestiones sociales y que consigue en esta semana un gran impacto económico en los comercios, una proyección de la ciudad y el mantenimiento de las tradiciones. Hay un gran impacto económico en los comercios de Algeciras, hay una proyección de la imagen de Algeciras que nunca habíamos conseguido salir a nivel nacional y lo estamos consiguiendo ya todos los años. Gracias especialmente a que los actos que se van teniendo a lo largo del año, que no solo en la Semana Santa, dan vida a la actividad. También quiero recalcar y quiero resaltar que las hermandades y cofradías no solo son personas que sacan pasos de Semana Santa, son personas que viven dentro de la fe cristiana el compromiso de ayudar a los más necesitados y eso hay que ponerlo en valor. Y también gracias a las hermandades y cofradías seguimos enraizándonos en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones y conociendo también nuestra historia y aumentando a lo que es fundamental, el gran sentimiento que va a cabeza más de orgullo de ciudad, orgullo de ser algecireño. Creo que vamos en la misma onda, estamos trabajando por todo y cuanto necesitan las hermandades, sobre todo ya estamos pasando, gracias a Dios, fuera de la crisis, pero las hermandades de cofradías han dado una lección de cómo tienen que trabajar en pro de los más necesitados. Creo que ese es el camino y le deseo de aquí a todas las hermandades que tengan una buena Semana Santa y que sigan trabajando en el mismo camino que están haciéndolo. Gracias.